Muy bien, y continuamos disfrutando de las visitas que llegan a nuestra bella tarde argentinos. Hoy está con nosotros Eneldo Ferneot, escritor, presentando su nueva novela histórica, Colonia de Sangre. Le vamos a dar la bienvenida a Eneldo. ¿Cómo estás, Eneldo? Buenas tardes. Buenas tardes, chicas. ¿Cómo están? El gusto de verdad. Un saludo especial para su audiencia. Y el placer de estar de nuevo, como muchas veces, en esta casa. Así es. Invitado por la gentileza de Vistoria. Por favor, bueno, compartiendo esta nueva novela histórica, que me imagino que ha llevado su tiempo de realización, de investigación, pero que ha sido, bueno, todo un proceso muy enriquecedor, ¿no, Eneldo? Sí, evidentemente, enriquecedor para la obra e enriquecedor al mismo tiempo para el autor. Yo te hablaba recién fuera del micrófono, que es tan apasionante escribir una novela histórica. Esta es mi primera experiencia como novela histórica. Mis dos libros anteriores fueron uno de poesías y cuentos cortos, y el otro de semblanzas de vida. Pero esta novela histórica me apasiona, porque es interesantísimo meterse en el personaje. Tal cual. Y empezar a recorrerlo. Evidentemente, exigió una profunda investigación, ¿no es cierto? ¿Y por qué elegiste ese personaje principal, protagonista de esta novela histórica? Eso es un poco circunstancial. ¿Cómo se llama el personaje principal? José Francisco de Amigorena. De Amigorena. El capitán José Francisco de Amigorena, que fue durante más de 30 años comandante de frontera en la zona de Cuyo, en Mendoza. Él llegó a las colonias con 20 y algún año recién recibido de teniente allá en España. Era un vasco. Y se instaló en Mendoza. Y al poco tiempo tenía su primo ahí, que había estudiado letras en Salamanca y que estaba ya ubicado acá en Mendoza. Él lo conectó con las autoridades españolas e inmediatamente ingresó a las Fuerzas Armadas. Bueno, y la investigación fue interesante. Tal vez así que estuve más de una semana con mi esposa en... En la zona. No, radicado en Mendoza. Claro. Yendo todo el día, mañana y tarde, al archivo histórico. Porque el archivo histórico de Mendoza, que era el lugar donde él se desempeñaba, están las fuentes más importantes, cartas, expresiones, manifestaciones de él, dirigida a los superiores, etcétera, etcétera. Después lo hice también, estuve en... ¿Y qué definía a este personaje? Bueno, tenía una función muy... Por eso lo quise yo rescatar un poco. Yo digo que con este libro estoy haciendo la campaña para restaurarlo, su imagen, y para recuperarlo para la historia y el recuerdo. ¿Debería haber sido un prócer? Claro. Para mí debería haber sido un prócer. Él tuvo a su cargo durante más de 30 años los vínculos entre los colonizadores españoles y los indígenas, los pueblos indígenas que estaban, sobre todo, mapuches, y demás que estaban todos en la zona de Cuyo. Claro. Y él tenía las relaciones, era muy difícil el contacto, muy complicado, muy conflictivo, y sin embargo tuvo la gran habilidad de lograr grandes acuerdos de paz que le llevaron tranquilidad a todo Cuyo durante muchos años. Para eso tenía una habilidad muy especial, era un hombre con un don de gente extraordinario, pero con un valor como guerrero también tremendo. Por eso también se vinculan y se mezclan batallas, guerras, con encuentros amistosos. De todo, sí, de todo, porque él además tenía mucha vinculación con las autoridades, fue amigo de los virreyes, era un compañero inseparable del Marqués de Sobremonte, nuestro Marqués de Sobremonte, entonces hay toda una serie de cosas que lo vinculan a muchos acontecimientos de la historia, incluso en ese tiempo, en esos 30 años que él estuvo, ocurrieron cosas muy importantes. Primero, la expulsión de los jesuitas de aquí, que fue un golpe importante para quienes estaban conectados con los pueblos aborígenes. Después, la revolución de Tupac Amaru en Perú, ¿no es cierto? La revolución peruana de Tupac Amaru que hizo temblar los cimientos de la conquista española porque fue una revolución potentísima. Después estuvo la creación del Virreinato del Río de la Plata. Primero, Almigorena estaba dependiendo de la Capitanía General de Chile, que era el Virreinato del Perú. Cuando se crea el Virreinato del Río de la Plata, tiene la suerte de que el primer Virrey fuera Ceballos, que era un íntimo amigo de él también. Después vino la Revolución Francesa, otro acontecimiento de carácter mundial que tuvo repercusiones aquí. Bueno, todo eso está reflejado en la novela. ¡Qué hermoso! Y lo recogen los personajes. Y por supuesto me imagino, bueno, con algunos matices de ficción. Sí, por supuesto, por supuesto. Que deben ser, bueno, muy atractivos. Y también la vida privada, también está incluida, también puede haber. Vos sabés que a mí mis amigos literatos me aconsejan que dicen que no puede haber ninguna novela que no tenga tres o cuatro encuentros amorosos. Ah, sí, ah, tres o cuatro. Porque eso es lo que le ponen el chai o el chai a la cimienta. No uno, tres o cuatro. Entonces, aquí yo lo reflejo. Muy bien. Yo lo reflejo. O sea que tiene un combo de todo. Hay un combo, hay un combo, evidentemente sí. Pero un combo muy interesante y sobre todo con fundamentos serios. Yo, por ejemplo, cualquier dato donde voy relatando su vida, cuando hay un dato interesante, yo hago una llamada y al pie cito la fuente de la cual he traído ese dato. O sea que está muy fundamentada la novela. Es decir, no es una creación ficcional solamente, ¿no? Es un relato verídico con los toques de ficción que el escritor le puede dar. Sí, 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 esos toquecitos que le dan. Bueno, y también hay un detalle que no es menor, Eneldo, que tiene que ver con las ilustraciones realizadas por Juan Cruz. Mi nieto, mi nieto, mi nieto Juan Cruz, sí. Son todas ilustraciones a mano alzadas, así como esta, ¿ve? Qué belleza. Como esta. Hay algunas otras muy interesantes. Todos, todos son, ahí es cuando a mi gorena le está dando una flor a su enamorada con la cual después contrae matrimonio. Muy bien. Y se va a presentar este libro, ¿lo va a presentar? Lo vamos a presentar el próximo jueves. Él ha tenido una presentación, una mini presentación en la Feria del Libro. Ahí hice una pequeña presentación. Pero después pensando, yo tengo un muy creativo en la familia, que es mi hijo Javier. Sí, le mandamos saludos a Javier también, por supuesto. Gracias, querida, muchas gracias. Bueno, y estuvimos pensando, tratándose el personaje de un militar, qué mejor que hacer la presentación en nuestro Museo Histórico Regional. Que está bellísimo. Está bellísimo, es hermosísimo. Bueno, entonces, lo vamos a hacer allí. Muy bien, el próximo jueves 5. El próximo jueves 5 a las 19 y 30, así de media de la tarde. Y le vamos a dar algunos toquecitos, digamos, de arte, de teatralización. ¡Qué hermoso! Para que tenga algún toque distinto. ¿Va a estar el propio personaje? No, el propio personaje no, pero algunos se me acompañaron. Muy bien, una recreación, ¿no? Sí, sí, exactamente. Todos estos personajes, por supuesto. Y estas historias, que tienen que ver con nuestra historia, ¿no? Claro, claro. No hay que perder de vista eso, ¿no? Es que, indiscutiblemente, hasta Río Cuarto le interesa el tema, porque uno de los, el último gran favor o acuerdo que hizo de Amigorena, que le regaló al rey de España, o sea, a los colonizadores, seis meses antes de morir, fue un famoso acuerdo que se llama, que se llamó el Parlamento de San Carlos, donde por primera vez logró hacer acuerdo con los ranqueles, nuestros ranqueles, los que azotaban toda esta zona con sus malones, ¿no es cierto? Bueno, fue el primero, el primer acuerdo que se logró, después, más adelante, ya cuando vino la provincia unida del Río de la Plata, Mancilla, y otros personajes nuestros tuvieron sus contactos. Pero eso fue mucho después, yo estoy hablando del año 1799. Claro. En 1799, este, logra ese acuerdo, ese Parlamento de San Carlos, donde, este, por primera vez, Carripilún, que era el cacique de los ranqueles de ese tiempo, este, con todo su séquito, van y firman un acuerdo de paz, que le dio a Río Cuarto más de 20 años de tranquilidad, donde pudieron desarrollarse de nuevo las estancias y progresar sin el peligro de los terribles malones que venían en ese tiempo, ¿no? O sea que hasta Río Cuarto se está conectando. Muy bien. Bueno, recuerden la presentación el próximo jueves 5 de diciembre a las 19.30 horas en el Museo Histórico Regional, Colonias de Sangre, bueno, con excelentes críticas de personajes muy queridos de nuestra ciudad de Río Cuarto, Susana Bisset, Gabriel Gennaro, puros Walter Bonetto, a quienes saludamos también. Bueno, de alguna manera contribuyendo a esta historia, bueno, tan linda que tiene que ver con esta novela histórica. Muchísimas gracias, Eneldo, por esta hermosa visita. Presidente, muchísimas gracias a vos, a ustedes, al canal. Y bueno, una invitación para todos, la audiencia de ustedes, para que el jueves próximo nos encontremos ahí a la tardecita, a conocer y a darle la posibilidad de entrar a la historia y al recuerdo a un personaje tan importante y que ha permanecido olvidado por las páginas de la historia. Muchísimas gracias. Un placer. Por favor.